Presidente, voy a ser breve, porque entiendo de que las demás fuerzas políticas en el momento que se vaya haciendo la lectura y corrección de artículo por artículo tienen que hacer sus propuestas de modificación y creo que es correcto e importante que así sea, para que salga algo de consenso totalmente funcional y en la medida que sea transitorio es importante porque entra en vigencia desde hoy mismo. Así que no tengo más que hablar, me confirman que ciertamente el tercer fallecido es un médico de profesión, que al momento hay 42 personas ya en positivo y esto en términos de epidemia es así, lo que tenemos que guardar es la tranquilidad, que no haya pánico, tenemos que nosotros somos llamados los primeros a dar tranquilidad a la gente, a cuidarnos y a cuidar a los demás. Además, esta herramienta debe servir para cuidar a los profesionales de salud, a los trabajadores de salud, a los médicos, a los paramédicos, a los motoristas, a los ordenanzas y en fin, todos los que participan de cuidar perfectamente bien a un paciente. Termino diciendo, en cualquier momento, Dios quiera que no, pero uno de nosotros puede ser paciente. Va a depender del que nos va a cuidar y tomar decisiones clínicas, terapéuticas encima de nosotros, si estamos enfermos, si está adecuadamente protegido, si va a llegar a la par de nosotros, nos va a tocar y va a hacer los procedimientos. Con certeza y con seguridad. Si no está así, no lo va a hacer y va a aumentar la mortalidad y la morbilidad. Gracias, Presidente. Presidente. Diputada Rina Araujo tiene la palabra.